¿Sabes? Somos Alfa Crew, representando desde Zapopan, Jalisco, Poe, Fostep, Argos. You know, así lo hacemos. Un agradecimiento especial por toda la colaboración. Aquí directamente, Sonos Sunrise, GMN, ¿sabes? Night Fiction, y también Valche Media. Máximo respeto, hermano. Holmes, aquí estamos. Alfa Crew, 2-0-2-0. Hablando de la causa y del efecto en el trayecto. Universo perfecto, consecuencia y efecto. La teoría del caos en un mundo corrompido. Esclavo del odio, del deseo, de lo prohibido. Sigo los principios de la geometría sagrada, del principio hermético que explico en esta saga. Despiertan las conciencias conectando a las almas. Resultado el acto. Tempestado, calma, mi dharma y karma. Todo tiene sentido. Luchar y mejorar para poder conseguirlo. Estando atento cuando llegue el momento. Llegar a este lugar, invoco en mi decreto. Causa, efecto, la fe y mi intelecto. Cuidando a los míos, mejorando mi trayecto. Si cada reacción será bien recibida. Alfa Tercer Gen, cerrando las heridas. Sonido de la música, su himno y su pausa. Todo tiene un precio, el efecto y su causa. Vengo con las rimas y de alfa el proyecto. El destino de las cosas es su causa y efecto. Sonido de la música, su himno y su pausa Todo tiene un precio, el efecto y su causa Vengo con las rimas y de alfa el proyecto El destino de las cosas es su causa y efecto Cambio del tema al de antes Tranquila mujer, fue el mismo defecto que causaste Armonía en mis letras, pero odio al recitarle Estereotipos inhalantes, causó toda verdad en los amantes Su alenteo fue constante, de estos amargos Dos son destragos por todos lados Efecto dado de los intentos superados Calmado esperando que pase el tiempo Recostado en un fango, en un atardecer Intentando en resolver el karma, la timidez Y el placer por el amor de otro ser De la experiencia al conocer Al ver que todo se pone al revés Tú querés llegar a superarme Para esto tienes que autogestionarte Tienes que encontrarle armonía en el arte Porque hacia el cielo, verás la causa y el efecto Reflejadas en el aire Sonido de la música, su himno y su pausa Todo tiene un precio, el efecto y su causa Vengo con las rimas y de alfa el proyecto El destino de las cosas es su causa y efecto Sonido de la música, su himno y su pausa Todo tiene un precio, el efecto y su causa Vengo con las rimas y de alfa el proyecto Todo el destino de las cosas es su causa y efecto ¡Bitch! Así que, de esto se trata la vida Son crónicas de vida, inhalo despedida Inhalo la rutina y el desdén de su partida Inhalo pensamientos que me ahogan en un vaso de alcohol De dolor, de locura, de pasión Soluciono el tirarme de un puente Detente, serme esclavo del sistema por la gente Código de barras desechable dependiente De placeres y deseos que complican a la mente De esto se trata, de esto solamente Come, duerme, toma, follata al demente De esto se trata, de esto solamente O de falla, olvida porque nada es para siempre De esto se trata, de esto solamente Dime Hegel Khan donde está lo racional En la jungla de concreto devorarse es normal El empeño por ser alguien es el celo, es el pedo Del estirpe discariote por el bien ajeno Todo en esta vida se regresa, es cierto La vesica, crisis y la crisis del incierto La ley universal de la causa y del efecto El amor a mi familia y de alfa el proyecto De esto se trata, de esto solamente Come, duerme, toma, follata al demente De esto se trata, de esto solamente O de falla, olvida porque nada es para siempre De esto se trata, de esto solamente Come, duerme, toma, follata al demente De esto se trata, de esto solamente O de falla, olvida porque nada es para siempre Así hablo yo como hablaba Zaratustra Mi boca el calibre que disipa toda duda Dudar en amar en esta vida muy dura Ahogarme en alcohol entre tragos de cicuta La calle y su maestría me llevaron al exceso Con muchas enseñanzas y una logia de gran peso Resuelvo esto entre cojo y torgo zoom Pienso y luego existo, ahora soy mejor que tú Así que cual es el gran misterio de la situación De esto se trata, la vida Olvídalo, olvídalo Para eso trabajé Dime De esto se trata, de esto solamente Come, duerme, toma, follata al demente De esto se trata, de esto solamente O de falla, olvida porque nada es para siempre O de falla, olvida porque nada es para siempre Entre los oscuridades he vivido todo el tiempo Ambos necesarios en este ciclo tan eterno Lo bueno, lo malo, la función de escapulario La ruta a seguir del paraíso a mi calvario Soy el que ha buscado la luz en el ocaso Soy el que ha logrado todo pese al fracaso Mi caso viviendo en la oscuridad solo de paso Mis luces eran sus ojos, evitaban mi colapso Eran lapsos de tiempo a su lado eterno Antes no importaba pagar por el infierno Este es mi equilibrio renaciendo En el filo de la navaja que amenaza con la luz que lo traza Avanzan mis palabras como peste bubónica Renegado de levanto, el manco de la crónica Balance perfecto entre flow e intelecto Soy Pou, soy Javier, soy la decisión de mi trayecto Tu, Jinchan, tuve que entender Fácil es la vida, depende del color que tú lo ves Mi, Jinchan, fácil el saber Lo complicado que es el tiempo Y el segundo que ya se fue Tu, Jinchan, tuve que entender Fácil es la vida, depende del color que tú lo ves Mi, Jinchan, fácil el saber Lo complicado que es el tiempo Y el segundo que ya se fue Se salió todo del momento De un solo verso De la certeza de mis pensamientos Y mis intentos De no seguir a este instinto incierto Blanco se convirtió en negro Y el cielo como un infierno Tus ojos mi veneno Aquellas madrugadas no conocieron este proyecto Como un reloj sin segundero Como mi equilibrio de lo que pienso Quiero y tengo De la calma que siento cuando vuelo Cuando pienso en tu mirada Y solo es un ojo Tuvimos que evolucionar pese al trayecto Aunque este juego Lo vimos desde un agujero Balance el de la luna con el sol De mi sensación Por regresar y tomar alcohol La diferencia de atracción Por todo eso bueno que llegó Y no tan malo resultó Pero así era la enseñanza Tu, Jinchan, tuve que entender Fácil es la vida, depende del color que tú lo ves Mi, Jinchan, fácil el saber Lo complicado que es el tiempo Y el segundo que ya se fue Tu, Jinchan, tuve que entender Fácil es la vida, depende del color que tú lo ves Mi, Jinchan, fácil el saber Lo complicado que es el tiempo Y el segundo que ya se fue Tengo rimas blocas sueltas en el paladar Ritmo funky logo fresco para azar Estoy chorrando tinta en el paderno como un calamar Y estoy rimando hasta cuando me duermo para mejorar Dicen que no les gusta pero no va a cambiar Yo sueño con un Mustang y ya no trabajar Pero hoy por hoy estoy soltando lo que siento Pero sin llorar Maduramos por experiencia y no por la edad No es lo mismo inteligencia que creerla para entrar Solo inteligencia, solo tener instinto Yo prefiero un tonal ya y otro subino tinto Yo cantaré el completo, otro llegar a Egipto En fin, todos saboreamos de placeres distintos Todos saboreamos de placeres distintos La vida es tan bonita desde el punto en que lo veas Tu risa sigue impinta, es que ganaste la pelea Tú sigues en el barco y aunque suban las mareas Las ratas brincan solas y las olas se lo llevan Marinero, marinero y en el barco allí se queda La vida es tan bonita desde el punto en que lo veas La vida se pone perra, estructura, trágica, comedia Yo nunca fui a la escuela, estoy centrado en mi materia Marinero, marinero y en el barco allí se queda Marinero, marinero Los días pasan, las olas pesan El tiempo pasa y no regresa No hagas caso, no te confesas Que viejo y sabio no se asemejan Las olas mueren, ¿cuál mueres tú? Y sigue el tiempo dentro del cucú Se abre ese túnel, salió la luz Aquí el tiempo no muere, te mueres tú 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 Cada acción marca tu futuro Nada cae del cielo, eso es seguro Y si no trabajas hoy Conformate mañana con pan duro Y si no trabajas hoy, te mueres tú Siempre será Puedo hablarte del amor y de toda su utopía Puedo hablarte del dolor y de toda su ironía Puedo hablarte de las lágrimas que matan de aquel día Puedo hablarte de poesía que no existe hoy en día Con el corazón en pena, tu luz es mi condena Verdugo son tus ojos azotando ya mis penas Me siento en Waterloo o en el frío Stalingrado Me siento ya a morir por tu corazón helado Una pausa psicológica de crónicas irónicas Masoquista de labor en agonía antagónica Vida masoquista, soy artista, no curista El arista del ser que pretende renacer Al parecer eres mi noche, si antes eras mi día Eterna conexión que me complica la vida Aprendí de ti, a mentir y huir Del amor soy un fakir, ¿qué te puedo decir? Busco en esta vida la respuesta cada hora Tratando de explicar en esta vida lo que ahoga Se nota en mi boca lo amargo de mi nota Desgarro mi memoria y tu alma no me toca Piensa lo que deseas y te tensa Por lo que te culpas y lo que no regresa Tratar que me quiera como soñamos un día Cuando había conexión y tenía su sonrisa Olvidamos lo aparentado, esto que contaba hasta el de al lado El juego frustrado, dado de lo ocurrido el mes pasado De todo esto prometido y que te cuento Sigo sentado esperando el cambio No pudo más, tuvo que venir de acá De lo que anhelo más Mi estabilidad emocional es la clave del juego Se apuesta todo, sin importar que es en serio Claro es ego, lo que recorre por mi cuerpo Lo que apesta son mis ganas de obtenerlo Si sale el sol en medio de las madrugadas Pues tu mirada, o no sé nada O era esa voz que me gritaba Yo me carcajeaba Por todo lo que veré antes que la calma terminara Puedo hablarte del amor y de toda su utopía Puedo hablarte del dolor y de toda su ironía Puedo hablarte de las lágrimas que matan de aquel día Puedo hablarte de poesía que no existe hoy en día Con el corazón en pena, tu luz es mi condena Merturros en tus ojos azotando ya mis penas Me siento un waterloo o en el frío está ligado Me siento yo morir por tu corazón helado Chau!